No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves, pues yo quiero Ponle una excusa a tu jevo Si yo te busco, él no se va a enterar No te lo voy a negar Oh, 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 oh Estamos claros y ya Ah, ah, yeah, eh, eh, eh No te lo voy a negar Oh, 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 oh Estamos claros y ya Maluma, baby ¿Qué está pasando? Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando En Maluma, Nicki, Jan, Balvin y Ozuna La combinación ahora sí que está dura Venga, mamacita, es que usted es tremenda cosita No dejes pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita, mamita Y regálame una cita Que quiero ser el lobo y tú mi caperucita Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Mal de volparte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Oh, 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 oh Estamos claros y ya Ah, ah, yeah, eh, eh, eh No te lo voy a negar Oh, 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 oh No sigas deleitando Mientras vas bailando El remix sonando Tú con tu pasito No sigas deleitando N-I-S-T-K J-Bobby Man Nicky 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 Jam Ozuna Aloma Baby 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 La Industria Inc Colombia Puerto Rico Worldwide Baby Remix